¡Hola mis chupeticas de pollo! ¿Cómo están? ¿Cómo están pasando? Cuéntenme en los comentarios ¿Qué tal? ¿Cómo les ha padecido el de meter en los otros videos de los otros canales? Me imagino que ya todo el mundo subió video de esto porque casi que todos los canales reciben patrocinio, ¿Sí? O sea, les regalan las cosas Big Sonic. Entonces, bueno, cuéntenme en los comentarios ¿Qué tal lo vieron antes que yo les explique cómo lo vi yo? Ojo, les aclaro. Yo todo lo que voy a utilizar es de mi cuenta de YouTuber. La cuenta que me da Big Sonic para hacer videos, ¿Sí? No es mi cuenta porque a veces me dicen ¿Cómo tienes tanto platino? ¿Cómo tienes tantas pilas? ¿Cómo tienes tanto cantantor? No sé, todo lo que tengo. Dale like al video. Dale like y suscríbete al canal que estoy subiendo desde hace tiempo contenido del juego. Ok, gente. Esto fue lo que utilicé en el video, ¿Sí? Utilicé también, también con armas sónicas, pero al final me coloqué esto, ¿Sí? Si estás o te ganaste este robot, te lo recomiendo que le coloques estas armas, ya te vas a ver por qué. Y de verdad que sí hace falta que le coloques, fíjense, este tenía Havok antes, que le coloques el piloto legendario ayuda bastante, pero lo probé sin piloto y también funciona bastante bien, ¿Sí? ¿Qué hace el piloto? Bueno, cuando activas la habilidad, tú y tus aliados hacen 20% más de daño, ¿Sí? Bastante bueno. Ok, le voy a mostrar unos clips para que ustedes vean más o menos de qué va. Ok. Aquí lo estoy utilizando como tanque, ¿Sí? Yo lo utilicé como tanque para proteger y tanquear daño. Entonces, mi opinión del robot está muy bien balanceado. Esa habilidad dura 20 segundos está muy bien, ¿Sí? Pero fíjense el detalle ese del escudo. Ahora, imagínense que yo estuviese jugando en escuadra con mi clan por Discord y hay tres con Demeter. Ricardo, ya abrí el escudo. Ábrelo tú, ¿Sí me entiendes? Van a poder coordinar quién abre el escudo y se va a volver una locura. Fíjense esa locura. Bueno, esa locura son ustedes. De aquí a una semana, cuando la gente comienza a tener el Demeter, la gente que paga y tiene suerte, Entonces, eso es lo que va a pasar, gente. Eso es lo que va a pasar. Fíjense cómo estos dos Fenrir se metieron a la casa del enemigo y yo me metía a defenderlos, ayudarlos. Entonces, los ayudaba. Ellos tanqueaban, yo tanqueaba. Y se volvió una locura. Prácticamente el enemigo no podía destruirnos. Entonces, esa es la parte que no me gusta, ¿Sí? La parte que no me gusta es que la gente no va a tener acceso en el taller de esto, quién sabe cuándo. Ojalá que lo saquen, pero es que no han sacado el Scorpion, no han sacado nada. Entonces, esa parte es la que no me gusta porque sé que ustedes tienen hype, ¿Sí? Están emocionados con este robot, pero yo les pregunto cuándo lo van a poder tener. Entonces, eso es lo triste, ¿Sí? Las cosas como son, para no caerles a Kova, eso es lo triste. ¿Por qué lo triste? Porque un cierto número de jugadores lo van a poder tener, lo van a poder disfrutar, van a tener ventaja sobre ti, van a poder coordinar escudos y te van a poder joder la paciencia con eso. Hay muchas variantes, vas a poder utilizar el rompeescudos, etcétera, etcétera, ¿Sí? Ok, sí, está bien. Pero cuando es un clan, cuando es un squad, que te sale full Shell, ahorita están utilizando Shell, Fenrir, Ravana, consónicas y lanzallamas, ¿Sí? Y alguno que otro todavía tiene el jugador. Bueno, cuando te salga esos más el de meter, va a ser una locura. Va a ser una locura porque, bueno, fíjense acá, este enemigo, esta batalla fue contra gente de buen nivel, gente de... Como ustedes ven, clan Gods, clan Extinction, clan, el de la Z, se movió como se llamaba, clanes buenos, gente que sabe jugar muy bien, ¿Sí? Todos los que me tocan a mí, si yo subo, trato de subir batallas interesantes, ¿Sí? Entonces, fíjense que la meta es esa. ¿Por qué les dije que la Igniter es la mejor opción? Por la meta que hay. La meta es tanques, ¿Sí? También me topé con gente utilizando Bulwark con... Sonica, muy, pero muy buena opción. Fíjense acá, el man se me aparece, este man acá, se me aparece aquí en la espalda, el escorpión este. Y me termina de bajar la vida. Me gustó más el Face Shift, no me gustó mucho el Face Shift, para serles sinceros, no me gustó mucho el Face Shift, pero es una buena opción. Y fíjense acá otra vez, este detalle es súper cómico, súper épico. Fíjense el detalle, vengo aquí, yo lo estoy viendo allí al clan Gods, y fíjense que me va a hacer la marca de la muerte. Ahí, bueno, ya me la hizo. Aquí. Quiero que lo vean para que ustedes se vacilen en la jugada. Ahí me lo va a hacer, aquí, me lo va a hacer, ¿Sí? Fíjense cómo se pone rojo, ahí, ahí, ahí. Ahí, ¿Sí? Hice un parpadeo rojo. Bueno, me hizo la marca de la muerte, y yo simplemente lo que hice fue, aplicar la habilidad. Y me fui, a darle apoyo a mis amigos. Yo utilicé el de meter toda la noche, madrugada, como apoyo. Y me gustó bastante, me gustó mucho, pero entonces, ese es el problema. No he probado si el rompeescudos funciona, en verdad, contra este robot, no lo he probado. Me imagino que sí funciona. Pero bueno, gente, ese es mi feedback. El robot está muy bueno, está muy divertido. Voy a subir otras batallas épicas a mi otro canal, que se llama Pinceladas GT, por si las quieres ver. Me salieron clanes, me salió gente por allí de clanes muy buenos. Así que bueno, les voy a compartir todo eso, para que ustedes tengan una idea, ¿Sí? Algunas batallas van a ser con lanzallamas, otras con sónicas. Bueno, depende allí, porque hice varias combinaciones con el de meter. Hablando de la meta, y cómo utilizar lo que tienes a favor. Si tienes Ember, si tienes Igniter, si tienes Blaze, te recomiendo que las comiences a utilizar. No en todos tus robots, como yo lo hice, porque es que me estaba saliendo mucha gente con Shell, más que todo. Fíjense, otros Shell acá. Si fuese tenido sónicas, me fuese quedado bastante difícil destruirlos. Entonces, tienes que tener al menos un robot con lanzallamas. Al menos uno, para poder hacerle frente a esta meta, ¿Sí? De verdad que es lo que más te aconsejo por el momento, las lanzallamas, que las incluyas en tu hangar. Sí, porque sí, porque está loco, está loco. Si quieren saber cómo se juega en Asia, me metí a jugar con VPN, ¿Sí? Le pregunté a Tixony si podía, me dijeron que sí. Le dije, bueno, voy a hacer un video, no sé qué. Entonces, bueno, la cuestión es que me metí a jugar con VPN y me metí en el servidor de la India y verga. Loco, o sea, full Shell, full locura, o sea, full loco, full loco. Es más, jugué hoy y ya como que todo el mundo tenía el de meta. Una vaina loca, una vaina loca. Lo único es que me da un lag impresionante, o sea, impresionante. Aquí me da lag, pero allá me da un lag impresionante. Pero bueno, me la vacilé un rato ahí jugando para ver qué tal iba ese servidor con la nueva meta. O sea, fíjense que en esta batalla en particular íbamos perdiendo por el control de balizas. Íbamos perdiendo. Creo, creo que el del clan este de GOTS me quería matar porque ahorita se viene otra vez contra mí. ¿Sí? No saqué el otro de meter porque tenía sónicas y ya sé que las sónicas no le hacen ni cosquillas a los Shell. Y como venía Shell, pero fíjense, aquí me querían matar. El asiático este y el otro de GOTS me querían matar. O sea, vamos a matar a este perito, güey. Pincelada. Y pues terminan matándome. Fíjense lo fuertes que son esos robots que me destruyeron al Fenrir como si nada. ¿Sí? Todavía sigue siendo efectivo ese hub. Bueno, véanlo ustedes ahí como me volvió mierda. Lo único es que la gente, de verdad que la gente, o sea, no sé cómo explicarlo. La gente como que come mucha mierda, así por así decirlo, de los nerfeos. Y si alguien te dice, ya no lo voy a usar, ya tú dices no lo voy a usar, ¿sí? El Hulk sigue siendo muy bueno si lo tienes a niveles altos. Si tienes armas buenas. Si tienes microchip bueno. Y si no tienes nada de eso, yo te recomendaría que lo utilices de último para matar titanes. Y sigue siendo muy bueno. Matas Nodens, matas el Minos, matas al Kid. Entonces, utilízalo, pero no lo vendas, no lo dejes por ahí olvidado. Aunque yo me lo quité, para ser sinceros, pero simplemente que para hacer videos. ¿Sí? En mi cuenta principal, porque también estaba jugando con mi cuenta principal. En esta cuenta llevo, uff, llevo tiempo sin usar Hulk. Lo utilicé en estos días para simplemente probar cómo quedó. Pero fíjense acá el Scorpon. Este es el otro que también he visto por allí en Facebook. Que no sirve. Que hay que venderlo. Que ya no sirve. Que no sé qué, que lo he hablado. No hermano, o sea, este Scorpon sigue siendo una joyita. Este Scorpon te sigue reventando ese culito. O sea, te sigue dando caña así como si nada. Las cosas como son. No te guíes mucho de la gente, no sé, alarmista. Guíate bastante a la gente, no sé. Por allí yo veo que hay gente en Facebook que tiene hangares muy buenos. Yo sigo a uno que se llama El Patrón. Que por cierto me lo conseguí una batalla. Y pues nada. Guíate de gente que utiliza esos robots al máximo para que tú sepas. Bueno, sí vale la pena seguir subiendo lo de nivel, ¿sí? Porque quizás, ejemplo, quizás el Hawk a nivel 8. Nivel 9. Pues obviamente que te lo matan mucho más fácil que un Hawk MK212. Entonces guíate y tú dices, verga, bueno. Ya el Hawk lo nerfearon y sigue funcionando. Pues vale la pena seguir subiendo lo de nivel, ¿sí? Fíjense acá. 8 Femm. Tío, ese man me estaba persiguiendo. ¿Sí o no? Déjenme en los comentarios si no me estaba persiguiendo. Me persiguió con el Demeter. Luego me persiguió con el Femm. O sea, me persiguió con el Habana. Las vainas como son, ¿sí? Me dio quizás también este tipo de situaciones, ¿no? Capaz no sea nada, sino que sean cosas tontas. Pero bueno. Está ahí. Interesante. Yo sacrifiqué muchos robots, de verdad, en esta batalla. Para poder mantener un control de balizas. Me parece que hacía necesidad poder tener un control de las balizas y poder marcar la diferencia al final. Casi, casi que ni la cuento. Casi que perdemos. Pero bueno. Como ustedes ven, yo iba hacia adelante, iba hacia adelante, dando cara a los enemigos para poder seguir avanzando y agar balizas. Mucha gente no hace eso. Mucha gente saca el titán y medio le disparan y se esconde y pierden la batalla. Yo no. Y bueno. Al menos que sepa que voy a perder. Cuando sé que voy a perder, tengo cuatro balizas en contra, ni me muevo. Me quedo ahí estático, ahí como que esperando que se acaben los últimos segundos de batalla, ¿sí? Pero cuando sé que puedo ganar, doy el todo por el todo, ¿sí? Las cosas como son. Y bueno, este amigo Max Payne me lo consiguió varias veces. Un jugador muy bueno. Bueno, no sé qué nivel está, pero un jugador bastante, bastante bueno, ¿sí? Da siempre pelea, que es lo importante. Bueno, gente. Como ustedes ven, este es el de meter. Este es mi feedback. Muy bueno. Muy competitivo. Lo malo va a ser eso. Lo malo va a ser que no lo vas a tener y que la gente va a comenzar a coordinar escudos. Entonces, eso es lo más malo de esta meta que se viene. Sí, porque sí. ¿Sí? Shell, Ravana, Fenrir, Demeter. Todo a corta distancia. Una locura, gente. Lo que se viene, pero bueno. Este juego es así y es lo que sucede cada cierto tiempo cuando la meta cambia. Y fíjense que de segundo me fue bien y los otros amigos también hicieron bastante daño a los enemigos y los aliados. Bueno, gente. Espero que la sigas pasando muy, pero muy bien. No se te olvide de darle like y suscribirte al canal. Bye, bye. Bye, bye.